Y ahora vamos a cambiar de tema para contarles que la Universidad Internacional de la Florida estrenó este año un nuevo programa que ayuda a integrar a la sociedad a personas con discapacidad intelectual. Julia Sáenz nos cuenta cómo el programa permite que los jóvenes con ciertas limitaciones puedan cumplir su sueño de estudiar en una institución de educación superior. Para Iván, caminar por el campus de la universidad era casi desafiar lo imposible. Es como un sueño cumplirlo para todos nosotros. Porque desde high school a mí me dijeron que no me iba a ir a una universidad y gracias a Dios estoy aquí en FIU. Iván forma parte del primer grupo de un nuevo programa de la Universidad Internacional de la Florida que le da una oportunidad a estudiantes con discapacidad intelectual. Es un programa para los niños que tienen discapacidad mental y les ayuda como a envolverse en trabajos. Lily de Moya luchó varios años para lograr que esta iniciativa fuera creada. Había ahorrado desde el nacimiento de su hijo Alex para que él pudiera ir a la universidad. Pero a medida que pasaba el tiempo sentía que su sueño se desvanecía. Nosotros descubrimos que él tenía una discapacidad de desarrollo desde que era chiquitico cuando no hablaba. Y como a los 7 o 8 años fue cuando nos dieron el diagnóstico de una discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual es un término utilizado cuando una persona no tiene la capacidad de aprender a niveles esperados y a funcionar normalmente en la vida cotidiana. Cuando él estaba como, tenía como 17 años, nos empezó a decir que él quería ir al college. Y un día me preguntó, ¿ya me registraste? Y dije, bueno, pues vamos a ver cómo, si tú quieres ir a la universidad, vamos a ver cómo vamos a ir. Gracias a sus esfuerzos, su hijo Alex pudo matricularse en la universidad. En Estados Unidos hay aproximadamente 2 millones y medio de personas con discapacidad intelectual y se estima que solamente el 30% están empleados. Programas como este ofrece a estos jóvenes una oportunidad para continuar su educación y tener un mejor futuro. El programa comenzó en agosto de este año y la universidad asumió el costo de la matrícula. Como cualquier estudiante, llegan en la mañana y tienen clases de matemática, lectura, computación y orientación. Y aunque no tienen calificaciones ni créditos, el programa con el objetivo de integrarlos a la sociedad. La participación en el programa de verdad presenta una oportunidad para ellos para vencer obstáculos que se les puedan presentar en el futuro y a la misma vez maximizar todo el potencial que ellos tienen innato de ellos mismos. ¿A qué tipo de trabajos podrían aplicar en el futuro? En el futuro es posible que ellos puedan llegar a asumir posiciones vocacionales como asistentes de veterinario, como trabajar en una oficina. Ahora yo creo tratar de estudiar media y también ponerme a trabajar de pronto en las posiciones en el fútbol americano, ayudándole al equipo, como utilero. ¿Qué es lo que más te gusta? Me ha fallido la educación. La educación conocerá a muchas personas y como yo he formado ya en un hombre maduro aquí en el país. Desde Miami, Florida, Julia Saenz, Univision. ¡Qué programa tan maravilloso! Ojalá que también lo puedan poner en marcha en otras universidades del país. Y recuerde, si usted quiere recibir la última información en su teléfono celular, puede enviar la palabra a noticias como mensaje de texto a 76225. Manténgase muy bien informado sobre lo que ocurre en su comunidad y, por supuesto, en el mundo.